Música No puedo ver a la izquierda ¡Vale! ¡Y no sé bien con la luz! ¡Vamos a buscar! ¡Muchas, muerto! ¡Ahora no caminamos de sitio! No puedo ver... ¡No puedo verlo! ¡Vamos a caminhar! Ahora solo va a bajar, pero los otros van a jugar a seguir ¡Vale! ¿Habéis puesto el seguro? ¿Habéis puesto el seguro?